¿Hay algo que tú puedas decir? Esto lo perdí por Cristo, por ser de Cristo, por ser cristiano a fondo. ¿Hay algo así en tu vida? ¿O nunca has perdido nada en razón de Cristo? Es una buena pregunta. Una pregunta que tiene que ver con la primera lectura de hoy, capítulo tercero de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Porque dice San Pablo, si alguno se cree sabio según este mundo, que se haga necio para ganar a Cristo. El que se cree sabio, que se haga necio. Es una frase bastante extraña, de las frases más paradójicas de San Pablo. Quizás estamos acostumbrados a que Cristo tiene unas cuantas frases bien paradójicas, como aquello de el que quiera ser el primero, que sea el último. O aquello de hay que ser el servidor de todos. Esas frases extrañas de Cristo. Pero no encontramos muchas de esas en San Pablo. Una, sin embargo, que descuella notablemente es la de hoy. El que quiera ser sabio, que se haga necio. Por supuesto, volverse necio no significa obrar torpemente, ni significa hacerse daño a sí mismo, ni significa ser un irresponsable, un vano o un superficial. ¡Claro que no! ¿Qué puede significar eso de ser necio? Pues es ser necio en comparación con lo que el mundo considera sabio. Y yo creo que unos dos o tres ejemplos nos pueden servir mucho. Por ejemplo, dejar pasar una oportunidad que el mundo diría, era tuya esa oportunidad, era tu oportunidad. Me acuerdo el caso de un jugador de fútbol, fútbol americano, muy cristiano convencido, no católico, y en su convencimiento, pues él sabe que el sexo es para el matrimonio, que el sexo no es para fornicar, ni solo ni con otra persona. Y este hombre, muy exitoso en su carrera deportiva, tenía una novia, y esa novia había sido reina de belleza, de alguno de los estados de allá de Estados Unidos. O sea, una mujer absolutamente esplendorosa, ese tipo de mujer que probablemente está en los sueños de muchos varones. Y resulta que esta mujer, pues, no solamente lo quería a él, sino que lo deseaba, y quería tener intimidad con él. Y entonces, pues él le dijo que no, que no estaba dispuesto, mientras no hubiera matrimonio. Semejante mujer, me imagino cuántas personas le habrán dicho eso, porque la relación se dañó, y se dañó por la convicción de este hombre. Semejante mujer, la dejaste pasar, hermano, la dejaste pasar. Eso parece una tontería, parece una necedad, según el mundo. Dejar pasar esas, entre comillas, oportunidades. Otra cosa que puede parecer necedad, según el mundo, es no hacer tantos cálculos. Hace unos años estuve en una reunión, porque era algún aniversario, me parece, tal vez aniversario de matrimonio, en fin, se me escapan los detalles, pero esta era una pareja de muy alta clase social, y por consiguiente, los invitados también eran gente, gente, pues, de muchos ingresos económicos, y gente con mucha conciencia de que todo lo de ellos vale mucho. No solamente su tremendo reloj, no solamente su ropa carísima, sino que mi tiempo vale muchísimo, ¿entiendes? Mi tiempo vale mucho. Y luego también consideran que sus sonrisas valen tanto que no están dispuestos a desperdiciar una sonrisa en quien no se la merezca. De hecho, varios de los invitados a esa reunión social de altísimo nivel, donde yo me sentía bastante incómodo, por cierto, porque yo no soy de ese mundo, en esa reunión social de altísimo nivel, era muy interesante, y esa parte sí que la disfruté, ver cómo la gente se miraba y se evaluaba el uno al otro, a ver este cómo se viste, a ver este cómo habla, este es el, cuidado, este es el socio de la multinacional que va a invertir no sé cuántos millones de dólares, entonces hay que ser amigo, hay que ser simpático con él, hay que quererlo, hay que caerle bien. Todo lo calculan, todo, la sonrisa, el chiste, ¿a quién le tiendo la mano?, ¿a quién no le tiendo la mano?, ¿a quién dejo aislado en un rincón?, o sea, ¿a quién le interesa ese tipo?, ¿a quién le interesa?, ese no suma nada. Al cura, pues, toca saludarlo, porque, pues, él fue el que presidió la ceremonia, entonces vamos a saludar al cura. Mucho gusto, padre, mucho gusto, ¿cómo está?, ya, listo, cumplí con él. Entonces hay gente que está calculando todo, calculándolo todo, sumando y restando todo el día, todo el día. Y Pablo nos dice, ¿eres capaz de salirte de tus cálculos?, ¿eres capaz de superar tus cálculos? Esos son ejemplos de lo que significa ser necio, según el mundo, ser necio, para empezar a expresar nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestra fe, nuestra adoración. ¿Puede parecer algo más tonto que pasar una mañana frente al Santísimo? Eso puede parecer el peor modo de perder el tiempo para mucha gente. Hace años, cuando pude visitar en Quito la iglesia de la Compañía, de la Compañía de Jesús, una iglesia absolutamente preciosa, colonial, me mostraron el lugar donde solía sentarse esta santa tan querida en Ecuador y en Colombia, Santa Mariana de Jesús. Pasaba horas ahí. Parece la tontería más grande del mundo. ¿Horas? ¿Horas mirando una cajita? Eso es lo que significa para ti, que no tienes fe. Para ella, era el tiempo más precioso, junto al amado. Ese, ese es el tipo de cosas. Ese es el tipo de realidades a las que nos llama San Pablo en la primera lectura de hoy.